Otra calaña De televisión, mientras hacemos la paliva Escuchaste la canción No, 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 no voy a llorar Sabes mi color, te desconocidas, tu mi dimensión, si te llevas de acá, machucis, mi madre es tu corazón. Te llevas con tu amiga, feminista perdida, tus modernos inventos, que son un culo al vento. No, 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 no. No, 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 te voy a extrañar, sabés mi color, no, queda otra que la separación. Te decidiste, te decidiste, son feminista y son chivista. Te llevas con tu amor, te voy a extrañar, te voy a extrañar, te voy a extrañar. todos nosotros vivimos de esto y tratamos de transmitirlo de la mejor manera haciendo un poco lo que sabemos, que es un poco de música. Espero que nos haya pasado bien, nos esperamos, tienes que ganar. Pero antes, ya tienen que hacer un poquito de recorros, y esto lo hiciera así. ¿Qué más con tu amiga? Feminista perdida. Todos moremos sin perdón. ¿Quiénes son puros cuentos? Te vas con tu amiga? Feminista perdida. Tus moremos sin perdón. ¿Quiénes son puros cuentos? Puro cuentos. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!